Ahí si que viene Si, si Muchas furgonetas Ahí está Ahí está No ven y corta Mírale, mírale No, 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 no... ¿Por qué la filera tiene una tarjeta? ¿Por qué la filera se alcanza? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por... Yo le he visto las melenas. Mirale, mirale, mirale... ¡Yo le he visto las melenas! ¡Mírale, mírale! ¡Mírale! Yo le he visto las melenas. Miren, miren, más pobres. ¡Qué bajito! ¡Qué bajito, eh! ¡Qué bajito! ¡No! Mira, mira, si lo vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Son estos pelos! ¡No! ¡Samo del alambre! ¡Nooo! ¡Si no viene pa'ca! ¡Jolín! ¡Hasta el final va a llegar eh! Pues se va a venir hasta el final eh Es un rollo al final Porque otros se dan la vuelta y... O sea, le echas la mano a ver si te hace la foto. No, no, yo la mano no le doy. Que no, que tiene de vergüenza. Pero no es para que te haga la foto con él. ¡Me love you! ¡Me love you! ¡Me love you! ¡Venga! ¡Ay madre que viene!